La Dirección de Asuntos Civiles dio a conocer las tareas realizadas en apoyo a la población, así como la protección y cuido del medio ambiente y las relaciones interinstitucionales. En coordinación con los silais y alcaldías, así como líderes comunitarios, se realizaron 97 jornadas de salud. Se abatizaron y fumigaron 4.714 viviendas en 54 barrios, se eliminaron 9.117 criados de Zancudo, beneficiando a 31.630 personas, empleando en este trabajo a 375 efectivos e involucramos 17 vehículos de carga y vehículos livianos. En las 62 jornadas de donación de sangre, recolectamos 1.355 litros de sangre para el Banco Nacional de Sangre, beneficiando a 2.711 pacientes con diferentes patologías que se encontraban en riesgo de perder la vida. Participaron 2.711 efectivos militares. En las siete jornadas de vacunación, aplicamos 9.574 dosis de vacunas, beneficiando a 9.574 personas y empleamos a 111 entre médicos y sanitarios para este trabajo. A través del Cuerpo de Ingeniero General de Brigada Miguel Ángel Ortés, se construyeron y repararon 291.008 kilómetros de caminos rurales, beneficiando a 16.989 familias con 91.512 personas. El Cuerpo de Ingeniero General de Brigada Miguel Ángel Ortés y Guillén, se construyeron y repararon 291.08 kilómetros de caminos rurales, beneficiando a 16.989 familias con 91.512 personas y a 4.332 pequeños y medianos productores, facilitando el acceso a 129 comunidades, 21 centros de salud, 38 escuelas de educación inicial y primaria y 6 casas comunales. Este trabajo se desarrolló en los municipios de Matiares, San Francisco Libre, Malpaisillo, El Rosario, Ginotepe, San Juan del Sur, Tipitapa, Amurra, Camuapa, Peña Blanca y Tonalás. Aquí se dio una inversión en todo este trabajo de 58 millones de Córdoba, 216 mil. De eso aportó el Ejército el 30% de esa inversión que corresponde a 17 millones 464 Córdoba, que es el aporte que dio el Ejército de Nicaragua en la reparación de estos caminos. Noticias 12, Darlen Tellez.